¿A ti te gusta la bachata y a mi me gusta el rock? Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les trata el coronavirus? Corona Combi 19 I don't know, el Corona Time Este... La pregunta del siglo ¿Para qué? ¿Hay escasez de papel de baño? Sí, no hay diarrea Creo que no da diarrea uno de los síntomas En los misterios de la vida Porque... ¿Sabes o no sé? Entiendo el antibacterial El jabón, los desinfectantes Para el hogar Pero no entiendo, a menos que sea para usarlo como pañuelo Pero después te voy a raspar toda la nariz Pero bueno Ahora, antes de... Este... Como vamos a andar mucho tiempo Con mucho tiempo libre Vamos a grabar un video Y hoy va a ser un maquillaje Que creo que va a ser Un ahumado marrón Con un toque de color Para no olvidarnos del color Y alegrar nuestras vidas Me pica la garganta De tanto hablar Así que... Voy a mandar a Corina por un vaso de agua Así que si ven un asombro por aquí Corina, porque realmente me pica la garganta Y Corina me odia Pero bueno Love... I love her Bueno Antes de empezar Me presento para aquellos que no lo sepan Mi nombre es Carina Y si, mi hermano se llama Corina No pensaron mucho Mientras nuestros padres En ponernos los nombres Y el canal se llama Carly Pan Como parece que habas Así que Sin más preámbulos Vamos a empezar con el video Ok El video va a ser como ya dije Un maquillaje ahumado Con un tono verde Aquí Voy a tratar de que sea verde Pero bueno, no sé Yo no tengo muchos verdes A pesar de que me encanta el verde Me encanta el todo Este es un verde militar Pero si ven Tengo muchas cosas verdes Mucha ropa En general Objetos verdes Vale, me encanta el verde Yo y el verde somos Uña y mugre Como diríamos en Venezuela Entonces Lo que voy a empezar Este Voy a Hacer como Vengo haciendo Un ojo Y después Les enseño a hacerlo En el siguiente Para yo saber que voy a hacer Porque no tengo ni idea Así que Vamos Probablemente Acerque la cámara más Para que vayan viendo El detalle Del ojo Pero cuando Empiece con este ojo Vale Vamos a empezar Con la paleta De Urban Decay Naked De Honey Y vamos a usar El stick Que es este marrón Vale Para ello Una brocha Este De difuminar Lo agarramos Y vamos a Primero a dar Pequeños golpecitos Y vamos a ir Difuminando Hasta Tener el color Que queremos Y La cantidad Que queremos O sea A lo largo Cubrir Del párpado Un segundo Eso es lo que vamos a hacer Drip Este Que está aquí Me lo vamos a usar Para difuminar Arriba Arriba Aquí Vamos a agarrar La paleta De Neve Duo Chrome Y vamos a agarrar El tono Twilight Que es este Marrón Cobrizo Vale Y lo vamos a aplicar En todo el párpado móvil De la siguiente manera Esto no tiene espejo Se me olvidó Todo el párpado móvil Hasta Llegar Al final Hasta llegar Al final Y lo vamos a ir Difuminando un poco Esto lo aplico Con una brocha De lengua de gato Para hacer más Aplicar más Densidad de color Y recuerden Siempre Maquillarse La línea Cercana a las pestañas Para que no quede El color blanco De la piel Y ahora Vamos a pasar Al punto de color Que es este verde Que con una brocha Igual De lengua de gato Pero más chiquita Vamos a agarrar El tono Pia Pia Yola Ácida Que es este Y lo ponemos En La esquina interna Difuminándolo Un poco Así El color Marrón Que acabamos De aplicar Y bajándolo Hacia abajo Para que se vaya Integrando Ahora Para añadir Un verde Más Este Más acuoso Más tirando agua Voy a buscar La paleta Or De Oral Decay Heavy Metal Y voy a usar Este tono Que se llama AMP O Amperio Y Lo voy a aplicar Vale Por encima Que acabamos De aplicar algo Pero Sin Pegarlo Tanto Al otro Para que El otro Se ve Este Lo pego Más Hacia La línea De agua Y Lo extiendo Un poco Ahora Vamos a hacer El rostro Y después Seguimos Con los ojos Como siempre Lo hago Vale Así que Ahora Me van a ver Aplicar Todos los productos Que van en el rostro Hoy voy a usar Esta base Que es la de This is Shulam Formula Que A ver No es mi favorita Pero bueno Hay que acabarlo Ok Bueno No es mi favorita Porque huele a ponche crema Y queda el olor Y Un paso Ahora Vamos a usar El corrector Que estoy usando El de NABLA Close Up Y bueno Lo aplicamos En forma de triángulo Por eso Que tiene que ser Así Y donde queremos Dar luminosidad Al rostro Que normalmente Es en esta ¿Vale? Aquí Nos ayuda A tapar las ojeras Y a darle Luminosidad Al rostro Ahora voy a usar Los polvos Matificantes Para sellar Los corrector Y la base Que acabamos de poner Sobre todo El corrector Para que no vayan Los pliegues Porque todos Tenemos pliegues Ahí Y nos van a ir Así seamos Recién nacidas Prácticamente Bueno Y además Porque Como ya les he mencionado En no sé cuántos videos Vítele grasa Y esto no quiere abrir Genial Ahí Bueno En este Y lo aplico Con Esponja Porque Así no Genero Tanta grasa Después Porque No hay tanta fricción Que como Con la brocha No sé Me estoy viendo En la pantalla De la cámara Más blanca De lo que me ven En persona No sé Si es por la cantidad De luz Porque hace un sol Hoy tremendo Y bueno Hoy que tenemos Que quedarnos En casilla Hace un día Estupendo Pero Hay que quedarnos En casa Aguantar La tentación Del sol Ahora voy a usar El bronzedor Que estoy usando Este de Butter Bronzer De Fecision Enforma Hoy estamos Con Fecision Enforma Y lo hago Como una especie De tres Para Marcar Dar Como si me hubiera Pegado al sol El contouring Y el contouring Que es adelgazar Tanto la mandíbula Como los cochitos O como si Quedamos así De plaga No tanto Pero ayuda Esto sirve Más que todo En caras Obalatas Y porque apliqué En la nariz Para darle un poco De color Porque bueno Hoy estoy con ese humor Ahora rubor Voy a usar la paleta De Benefit Que es Blushbar Que este año Sacaron otra Porque todos los años Sacan Pero bueno Esto nunca sacaba Y voy a usar El Dadellium Que es un rubor Bastante Delgado Y de iluminador Voy a usar El Models Models On En el tono Golden Sun Que es este Voy a seguir Con los ojos Y después Sigo con la boca Y las cejas Y las pestañas Una brocha Igual de lengua De gato Voy a agarrar El tono Sting Que fue el primero Marrón Que usé Y lo vamos A pegar A la línea Del agua Después El Trick Los ponemos Un pelín Más abajo Y vamos a difumir Difumeamos Lo que acabamos De poner Y soltamos La presión Para no Poner Mucho color Ahora retoco Lo verde Solamente por si Se ha ido El color Con lo que acabo De aplicar Bueno Así Y ahora Vamos a Oscurecer Con un delineado Negro Para eso Voy a usar Este Dragon Smoke Que no es azul Porque tiene destello Como lo pueden apreciar En el lápiz Pero Me sirve Para lo que quiero Máscara de pestañas Ahora me voy a pasar Las cejas Y después Voy a pasar A mis labios Y las que están En el podcast Voy a usar Estas Que son Las magnéticas Que próximamente Viene un video Y no he hecho El otro De ese video Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Bueno, como ven, el labial es oscuro porque me provocó, aunque bueno, ya se nos estamos acercando a la primavera. El labial, por si tienen dudas, es himno de Ofra, ¿vale? Que últimamente no digo los tonos. Y bueno, este es el resultado. Como ven, es un look bastante sencillo, marrón con un toque de color verde en el medio, como de iluminosidad. Y es este es el resultado. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Lo recrearían? ¿Lo usarían en su día a día? Bueno, si te gustó este video no olvides darle a me gusta, regalarme un gran me gusta, compartirlo con tus amigos, amigos, suscribirte en el botoncito de abajo por si no lo has hecho. Y nos vemos en el próximo video. No olvides que te dejo una cara flotante por aquí, mi cara flotante, para que te suscribas, el último video que subí al canal. Y uno que voy a escoger en la edición para que tengas variedad a ver, a seguir viendo más videos del canal. Y ahora sí, hasta el próximo video.